¿Cómo bajar el volumen de los efectos en GTA V? Si quieres bajar el volumen de los efectos es muy sencillo. Los efectos son los efectos que hacen en el juego. Imagínate cuando a lo mejor te das un golpe o una caída. Pues ese es el volumen de los efectos, ¿vale? Lo que tienes que hacer es darle al botón de Opción y luego te bajas a Ajustes. Una vez que estés en Ajustes le das la X y entras. Ahora aquí tienes que bajar a Sonido. Le darías a la X. Y ahora la primera opción es la de efectos. Lo bajarías y a donde tú quieras simplemente le darías al círculo y ya estaría, ¿vale? Yo ese por ejemplo no lo voy a bajar. Lo voy a dejar así pero sí bajé el de la música. Y ya está, y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así te agradecería me dejaste un me gusta. Y déjame decirte que en el canal solamente tengo tutoriales de GTA. Y echar un vistazo, quizá alguno te ayude o te enseñe algo nuevo. Y te agradecería mucho que me dejases un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!